Noticia de último minuto para todos ustedes, se trata de un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 9 con 45 minutos de la noche en avenida Sucre, a unos pasos o a unos metros del colegio Innova School, cerca a Huancaro, acaba de chocar este vehículo que venía con dirección de Huancaro hacia Electro, hacia el óvalo de Pachacútec, conducido supuestamente por un muchacho completamente ebrio, acompañado, dice, por una muchacha que se dieron a la fuga antes que llegue la policía, el auto se encuentra bien empotrado entre la pared de una vivienda y el poste de luz, incluso con el golpe, el poste fue fracturado y removido desde su sitio, señor, lamentable la información, miren cómo ha quedado ese vehículo empotrado, ¿no? Miren, prácticamente ese poste ya tiene que ser cambiado y ahí están las imágenes para todos ustedes de este vehículo que aparentemente habría sido conducido pues por dos jóvenes, el conductor habría estado en estado de ebriedad, es un auto de color negro, aparentemente es marca Toyota Yaris y ahorita vamos a ver la placa, estaba viniendo este carro con dirección de Huancaro, se estaba yéndose ahí, hacia la zona de Electro Sureste, ya cuando ha llegado la policía nacional, lamentablemente ya los jóvenes se habrían dado a la fuga, abandonando el vehículo ahí, en medio, miren, en medio de la vereda y la policía nacional ahora es el trabajo pues de investigación para determinar cuáles han sido las causas, el motivo de este accidente de tránsito y por qué habrían fugado los conductores, la placa del vehículo FDW882, aparentemente de color negro, color Toyota, este accidente de tránsito se ha dado hace unos minutos atrás en la zona de salida de Huancaro hacia Electro, y aquí está la placa, ahí está, Toyota Yaris F-O-W-682, esa es la placa del vehículo que habría sido conducido pues por un conductor en estado de ebriedad, que al verse prácticamente chocado, se habría subido a la vereda, se ha chocado contra un poste, se habría dado a la fuga, dejando abandonado su vehículo y este poste también que ya tiene que ser retirado y removido, antes que se caiga hay peligro, imagen en vivo y en directo para todos ustedes, somos Cusco Visión TV como siempre con la mejor información. Cusco Visión TV, un canal al servicio del pueblo, con lo último de la tecnología y la mejor información, local, nacional, internacional y deportivo, con objetividad y totalmente imparcial. Cusco Visión TV, señal digital, un canal al servicio del pueblo.